DJ Sh covid Tú sabes que tienes fanáticos Que estás mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Tienes algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas Y tu actitud, me gusta como se te lo tanto Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Y me gusta tú, me gusta como mi hola Y tu actitud, me gusta como se te lo tanto Y cuando fumaste a China como Kung Fu Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como mi hola y tu actitud Me gusta como se te lo tanto Y cuando fumaste a China como Kung Fu Gracias por ver el video.